Chiquillas, antes de empezar decirles una cosa nada más, es que los primeros 6 minutos de este gameplay están un poco desincronizados porque primero grabé, pero solo grabé mi cara y no grabé el gameplay, entonces tuve que volver a grabar el gameplay e intentar sincronizarlo lo mejor posible creo que hice un buen trabajo, pero solo para que sepan, si viene algo irregular es por eso, y bueno, que lo disfruten Hello, bitches, mi nombre es Roberto y bienvenidos a un video más el cuarto capítulo de Outlast Wuster Blower del DLC estaba con unas monjas justamente donde lo dejé Hola Screamer, aquí estoy Hola Por cierto, la última vez en el video capítulo número 3, le puse el nombre de un Screamer por aquí y un Screamer por allá y muchos me contestaron, un Screamer te saludará, pero no entendí el por qué, me dijeron que es tu alirnos, pero no sé por qué Yo no quiero ser el chivo de nadie Hijo de puta No quiero nada, hasta mi personal está llorando Tengo cara de terror, de pánico Yo no quiero ser una mujer bonita Mierda, este sector está parecido o peor que el de afuera porque no sé para dónde ir Ok ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿Una batería o algo al menos? Eh, mierda, se me está descargando esto No paso, entonces no paso por ahí Eh, por ahí tampoco Entonces Puta, ¿para qué hacen este sector? Que no se pueda meter y confundir Ok, maldito, juego Es que pelo, por aquí No me salte, Screamer Aquí voy No quiero más No quiero jugar más Ok, por aquí, por aquí, por aquí Corre, 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 como si no le vas a tener un Screamer en la cara Juegue como si no, 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 no Está colgado Vamos a leer la nota No quiero más juego Ok, sí, los suicidios me parecen una opción sabia No me Screamer en la cara Este sonido Es que me va a salir un Screamer Este sonido es que me va a salir un Screamer No quiero ni ver, no Yo sabía, hijo de puta Yo sabía Y lo peor es que no quería ver Y vi justamente cuando me salió ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No sé, pero deberían darme baterías ¿Y ahora? Supongo que tengo que saltar como en todos los... Todos los matitos LC ¿Pero por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí ya es suficiente, no? Ah, ok, claro, claro Ok, tiene razón este cabrón ¡Yo me suicidaría! ¿Qué? ¡No! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Yo no, 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 no Yo no quiero... Yo no quiero espiarlas Yo no quiero espiarlas Fue un error, un error de cálculo ¡Ah! Y el DLC está ahí Es lo peor que el juego ¿Sí? ¡Hola, descrimer! Ok, no ¡Ah! Yo no quiero jugar más Todo lo peor es que mucho silencio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fuga? ¡No, no, no! ¡Salté, salté, salté! ¡CORRA, CORRA, CORRA! Ahora, no puedo abrir, no puedo abrir, por la derecha Siempre es una buena opción Vamos, vamos Si mi corazón ha podido con todo esto, hay algo con lo que no pueda Está cerrado, hijo de puta No Ay, claro, claro, la salida que no vi Ay, malditas mujeres Por eso es que uno no tiene que casarse No, yo no quiero una posible tiri Yo quiero una real tiri Vamos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ya estoy agarrando, le toca el DLC Para no perderme tan rápido ¿Qué pasó ahí? Hija de puta Me están persiguiendo, me están persiguiendo Me están persiguiendo, me están persiguiendo No puede ser, bueno Ok, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Más listas luces de LED No sé qué son estos ¡Hola! No me corten el pene Yo soy el que quiere mi pene Para usarlo como consolador Pero yo no quiero usar mi pene como consolador Porque es muy grande Y todas las chicas lo desean Y más lisa Aquí no hay salida Sí, sí hay salida Vamos, vamos, vamos Salte Me va a salir un screamer en toda la cara Ok, está mi salida, mi salida, mi salida Todos sabemos que los monstruos no pueden saltar Las cortapenes No me quieren ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Y ahí? ¿Es en serio? ¡Uh! Cargue, cargue, cargue baterías ¡Uy, no! Yo no voy a bajar ahí sin esto ¿Qué mierdas construye un edificio tan gigante? ¿Cuánto ya estamos grabando? Ok, ya volvemos a, digamos que a tiempo real Ya no, ya no esto Esto ya no está sincronizado con nada ¿Dónde caí? Aquí no había escaleras Y bueno Entonces vamos a continuar Vamos a ver En serio, esto que me acaba de pasar es una mierda Imagínense, ya no tengo Ya hasta perdí el interés del juego No el interés, no el miedo No, mentira Ya me va a volver Ya me va a volver Ah, para hacer un escribe What the fuck What the fuck Ah, tetas, tetas Para regalar Pero qué mierdas eso Vamos a leer la nota Ok No, 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 quita esto Uy, no, ni lo vea mucho Ni lo vea mucho Usted continúe que lo están persiguiendo todavía Yo veo que Vieron Vieron eso Vieron lo mismo que yo No sé ni qué se hizo Vamos a continuar ¿Dónde viene? Ah, no me digan que tengo que pasar por Ah, sí, claro Tengo que pasar por aquí Mierda Tengo ganas de hablarles Explicarles qué pasó Pero no Digamos que al principio del gameplay Les puse lo que pasó Porque si no No me puedo concentrar en el gameplay Aunque el gameplay realmente No me quiero concentrar mucho Ahora Ok, guardando ¡Eh! ¡Puta! Ok, pero qué bien vestido Hola ¿Ya hay? Gracias, me abrió Gracias No De ahí puto Entonces ¿En qué quedamos? Buscaban en el techo como siempre ¿Qué pasó ahí? ¿Qué mierdas? ¿Qué mierda está sonando? Me van a aparecer por atrás Por algo así Mejor aviso de una vez Mierda ¿Qué es esa música? De acción De acción Venga, ahí viene Hijo de puta Ay, cómo me vio Tiene vista en la oscuridad Al parecer, ¿verdad? Venga Venga, ahí Hola, hijo de puta No, no, no ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? ¿Eso tenía que pasar o no? Bueno Creo que no Es que fue como Me alzó todo tranquilo Me empezó a cuchillar Así como que no tuve escapatoria Eso lo pasó Supongo que tengo que hacerle aquí El envolvente ¿Cómo que sea yo? Venga Ok Este enemigo está muy extraño En serio Que no me dé tiempo De hacer nada Simplemente me mate Está No sé Supongo que tengo que esquivarlo Como lo estoy haciendo No sé Él ha abrido esta puerta Entonces supongo que es por aquí No sé Welcome home Supongo, gracias Me sale guardando Entonces supongo que estamos bien ¡Qué susto! Me pegó este traje Patrimonio Yo como ¡Oh, fantasma! ¿Por qué abre la puerta así Tan extraño? Madre mía Madre mía Madre mía Vamos, vamos Abre Yo no quiero casarme Hijo de puta No, ninguna chica Es perfecta para mí Vamos, vamos Esa era como el sastre Me parece a mí Una batería La ocupo Debe cerrar la puerta Pero yo sé que me va a salir Por otro lado Entonces no hay como que Por qué cerrarla Yo no estaba aquí Esta mierda Me está confundiendo Todos los sitios Me parecen iguales Debería poner cosas Como para diferenciar Este tipo de música No me Bueno, ambiente No me está causando Bueno, no El maldito juego No me causa confianza Sí, pero No le creo Ahora Ahora Corra Corra Como si no hubiera mañana Corra como si no hubiera mañana Salte Mierda Ok, por aquí Hola Yolo Suba, suba, suba No 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 Maldito Marca, patito Escalera de mierda Oh Oh Fuck Oh No, no Entonces venga Subí conmigo Hola Si Prefiero morir Si Que va a pasar Entonces que Muere Me digo Salte Salte Salgase Ok A woman has Ok ¿Qué? ¿Cómo que continuamos? No, 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 no Nada de continuar Ni puedo cominar Eso ya va a terminar No creo que van a jugar Todo el rato así Ok There no plays like home ¿Verdad que no? Ok Si me sale algún cabrón Estoy muerto Básicamente Eso lo tengo muy, muy claro Vamos, vamos Matarrenca, vamos Cabronazo 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 Está aquí Cabronazo Está aquí No, tengo lockers No hay lockers Para esconderme Hola Deme Caminar Cabronazo Otra vez el cuchillo ¿Verdad? Ay Ni no tenía salida Cabron Ni apenas puedo caminar ¿Cómo me hace eso? Maldito juego estúpido Ok Supongo que es por aquí No No vamos a acordar Que no funcionaba Ok, ok Tengo que ocultarme Tengo que ocultarme No hay otra salida Tengo que ocultarme Uff Déjame decirle que este lockers Se ve totalmente diferente A los demás Y eso no me causa Me causa menos confianza Que nunca ¿Qué? ¿Qué? ¿Me está alzando? ¡Oh, no de puta! Hola Porque tengo ojos Con un poco de sangre Amigo ¿Ya empezamos qué? ¿Qué? ¿Empezamos qué? ¿Yo no puedo salir? Supongo que No quiero ver Cómo cierro los ojos ¿Qué mierdas? Así un poco Ya lo sé El hombre Que se va a conocer Yo no soy mujer Decio Ábrame Maldito gay Tengo miedo Bueno, pongamos la atención A la historia Hombre diferente Hombre No estoy seguro que seas hombre ¿Por qué no ponen la cámara? ¿De dónde estaré? ¿Me estará llevando El hijo de puta? Me va a matar No sé ¿Qué? ¿Qué mierda de ti? kamu am a matar que me maté ya pero ¿Qué mierdas? Soy hombre, no me doy la voz Hay manos colgando ¿Qué es eso? Mucho perfume No, vaigón ¿Y ahora? 12 horas después Ahora me levanto con un traje novia 12 horas después Ok, ese vaigón tuve efecto ¿Y ahora? 14 horas después Me está abriendo, me está abriendo, me está abriendo ¿Qué mierdas? ¿Es una mujer o un hombre? ¿Es un hombre? ¡El pene! ¡Eso se va! ¡Ya! ¡Cortan el pene! ¡No sé qué sea que es por favor! ¡Me duele solo verlo! No, me duele solo verlo El amor no es para todo el mundo Yo no quiero ser todo el mundo ¡Suéltame! Ahora me va a levantar pegado en la mesa Estoy casi seguro de eso Vamos a ver ¿Me levanté pegado en la mesa o no? Tú, 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 tú Yo lo vería lógico Pero no sé No, no me levanté pegado en la mesa ¿Qué son tus pelos tan feos? ¿Cuáles pelos? ¡Es un hombre! ¡Puta madre! ¡No, no, 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 por favor! ¡Ah, Dios mío! ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Eso me asusta más que el juego! ¡Eres fea! ¡Ya has renunciado el amor! ¡Uy! Yo metería la fupa ¿Ustedes saben? Así la metería de puta madre Para morir lo más rápido posible Mi amor, ya me quiero cazar Pero no me hagas eso Ok, pierda Estoy encerrado un loquete Ok, pegado en la mesa Sí, no sé si es la mesa Pero estoy agarrando las manos Y hay muchas moscas alrededor mío Pero me callo para que disfrutemos de esta cena ¡Uuuu! Penes, tendré que censurarlo Más o menos, aunque eso no parece un pene Bueno, sí, debió ser No sé por qué vamos a desarrollar este juego Tiene tanta sensación con los penes ¡Qué bien se ve ese brazo! Se ve bastante realista Me gusta como se ve ¡No! El pene de Lisa Ese pene es el de Lisa No puede tocar ¡Amigo! ¡No vamos a tener niños! ¡Tengo pene! ¡Usted tiene pene! ¡Lo espero! No, 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 yo sé el hombre ¡Usted quiere estar la mujer! Ok, yo no quiero tres heridos No me toquen los testículos Gracias Yo no tengo una herida en la pata Así que en la pierna no tengo una herida ¡Oh! ¡Oh! ¡Una sierra! ¡No, no, no, no! ¡Los huevos, no! ¡Tobame los huevos! No, 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 no No, no quiero, no No, no quiero Hay una sierra encima mío, no, no, lee la sierra de los huevos No, o sea, esto me ha pillado a mí La vida real, no Gracias, gracias 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 Y es por eso que los pacientes los amo Vamos paciente Agarre la cámara y vámonos Y grabemos una buena porno por cadáveres Oh fuck Mis testículos Mis pobres huevos Estuvieron a punto de ser mutilados Guardando, yo me voy por aquí Me voy a alejar de ese cabronazo, solo quiero que sepan eso Sin batería, claro El cabrón me quitó todas las baterías Para el consolador, me las quitó, estoy seguro ¿Qué? 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 Vamos a meterlos aquí Calladitos Vamos, tranquilos Corra, corra como pueda Vamos, renko Carrera de sacos He practicado toda su vida para esto Vamos, vamos, vamos Como si no hubiera mañana Vamos ¿Cómo es posible que no me atrapen? Estoy así como Bien renko No veo Exit, no tiene que ser por ahí Estoy seguro Corra Ahora eso No Vamos Yo no quiero ser hermosa Quiero ser una mujer fiestera Vamos 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 En serio Esto es la persecución más estúpida que he visto en mi vida Pero vamos Tras de eso no veo porque todo está robo La ventana de la salvación No es suicidio Alguien me quiere explicar cómo me detuve en el aire Y luego caí Ok, ya vamos 15, 20 minutos grabando Ok Ya estaba aquí Estamos al principio No, no es el principio Mierda Ok, aquí hay un Aquí hay un documento que vamos a leer Para terminar el capítulo Porque tengo que ir a recuperar Recuperar las cosas No, mentira Va a seguir el capítulo un poco Vamos a ver Documento Proyecto World Rider Ok Y bueno Creo que sí voy a dejar el capítulo aquí Porque ya tenemos como 20 minutos 15 minutos Más o menos Y además tengo que recuperar la otra parte Y ahí tarde Va a ser un dolor de editar esto Y bueno Espero que les haya gustado Mi nombre es Roberto Nos vemos en nuestro video Adiós ¡Pero! ¡Pero!